Saludos una vez más a la sección de noticias anime con Kokuryuha. Desearles como siempre un... ¡Feliz jueves! Semana de pocas noticias, así que cabemos un poco el formato y hagamos una speedrun de noticias, así que adelante. Ya empezamos con que la editorial Ichijincha confirmó la producción de una adaptación al anime del manga Kamikusou Idol. El comunicado de prensa mostró la primera imagen promocional y un video promocional del proyecto, pero no ha confirmado una fecha de estreno. Ahora, después de su primer episodio que detuvieron por motivos según ellos de aumentar la calidad y efectuar la revisión de contenido, Chumatsu no Arenda su nueva fecha de estreno, que ha sido programada en televisión japonesa para el próximo 7 de enero del 2022. La novela ligera es Eiyu Buwo, Iwameru Tame Tensei-su tendrá una adaptación al anime, así se anuncia desde la editorial Hobby Japan. El comunicado no reveló fecha de estreno, los detalles de producción y formato del proyecto, lo cual quedaría esperar para más información. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga Barao no Suretsu, se publicó un nuevo video promocional. El video confirma nuevamente que la serie tendrá una duración de dos arcos y que su estreno ha sido fechado para el 9 de enero del 2022. Sobre la historia va sobre la corona de Inglaterra que ha sido disputada a lo largo de la historia, y en la Edad Media hay una serie de grandes guerras civiles que se conocen como la Guerra de las Rosas. Reclamando el derecho al trono, el duque George busca derrotar al rey Enrique VI y a su heredero para convertirse en el mismo en el rey. Un día oscuro lleno de malos augurios, el duque gana un hijo. El tercero es un hombre, ni hombre ni mujer puesto que tiene ambos sexos. Richard III es inmediatamente rechazado por su propia madre, por lo que el odio se convierte en el pan de cada día en su infancia, lo que lleva a odiar a su propio cuerpo y a ser llamado a un demonio por los demás. En el sitio oficial para el proyecto multimedia Futsal Boy, se publicó una segunda imagen promocional del proyecto. El comunicado de prensa confirmó que la fecha de estreno ha sido programada para el 9 de enero del 2022. La hipnosis es un poco curiosa ya que el proyecto incluye un anime planeado, una aplicación para smartphones y partidos de fútbol de salas reales entre los miembros del reparto, cuyos esos resultados de los partidos de fútbol de los del reparto resultarán afectando la historia del anime y la aplicación del juego. La historia de la franquicia se sitúa en un mundo más de una década después de que el fútbol salas se haya disparado en popularidad mundial. En el sitio oficial para la próxima adaptación cinematográfica del manga Gekekeno Kitaro, que se titulará Kitaro Tanju Gekekeno Naso, se reveló una nueva imagen promocional del proyecto. La imagen dice que vamos a ver una historia del nacimiento de Kitaro, pero no dan fecha de estreno ni ningún detalle sobre esta, así que queda esperar. Detective Conan revela los detalles de su vigésimo quinto largometraje, sí, en 25 películas tiene este anime. Así se anuncia desde la edición más reciente la revista Wukushonen Sunday. Esta se titulará Detective Conan The Braid of Halloween, y que se estrenará el 15 de abril del 2022 en cines de Japón. Y estas fueron todas las noticias de anime de la semana, la verdad bastante floja, así que estuve esperando a ver si salía una noticia fuerte, buena, algo que diera más carnita, pero no hubo una... Simplemente ahí mencionar que Bleach va a tener un anuncio en el Jump Festa 2022, en el 18 de diciembre, si no mal recuerdo. Y también mencionar que Yo-Yo Vizarro Adventures es Tone Ocean, ya están sus 12 primeros capítulos en Netflix, así que ya puedenlo saber. Así que si les gustó el video, pues darle al like y seguirme. Y si no, pues... Nos vemos la próxima semana con más noticias de anime. Se despiden ustedes, Kokuryuha. Chao. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil